Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedor es ser, más que vencedor es ser. Más que vencedor es ser, más que vencedor es ser, mucho más. Gloria a ti Señor. Padre quiero ahora entregarte este mensaje, vamos a hablar de nuestra condición caída, algo que está con nosotros todos los días. En otro tiempo peleábamos contra tu verdad, deleitándonos literalmente, lo hablo en primera persona, deleitándome en mi error, haciendo alarde de mi error. Hoy eso me causa vergüenza, pero lo cuento para tu gloria, amado Señor. Pero ese error sigue morando en mí. Y voy a hablar con mis hermanos Señor de lo que implica que la humanidad, nuestra condición humana está caída. Y te ruego Santo Dios, te imploro que tu Santo Espíritu nos lleve al conocimiento profundo de esta verdad. Para que nos sirva como un consuelo en medio de todas las luchas que se dan y también para que nos sirva como una herramienta para que podamos prosperar en la paciencia mientras seguimos predicando y esperando que los demás también se conviertan a ti. Te consagro este mensaje Señor en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén hermano, ¿hay algún amén por ahí? Con ese amén ya estamos de acuerdo. Dice donde dos o más se ponen de acuerdo, ahí el Señor envía su provisión, su respuesta. Estaba un día con mi segunda hija, con Rebeca. Rebeca tenía cinco años aproximadamente. Y estábamos así en la cama, ya nos estábamos preparando para dormir. Recuerdo así bien que ella tenía la cabeza así sobre mi brazo. Recuerdo lo que estaba casi a mi derecha. Y estábamos hablando así de las cosas propias de la vida, ¿verdad? Y yo hasta cuando juego trato de inculcarle algo, de dejarle una enseñanza. Siempre trato de plantar algo en ella, ¿verdad? En este contexto con Rebequita y en un momento dado, en medio de la conversación, Rebeca me dice, papá, Jesús se va a enojar conmigo. Yo le pregunto, ¿y por qué mi amor? ¿Por qué decir eso? Imagínate una nenita de cinco años, una criatura así tan chiquitita, ¿verdad? Para mí que tenía un poco menos, porque ahora sí que estoy haciendo memoria bien. Hablaba así con dificultad. O sea, se sabía expresar, pero su vocabulario, su expresión no era muy fluida, ¿verdad? Y me dijo, Jesús se va a enojar conmigo, papá. ¿Y por qué? Y porque me gusta la mentira. Decirle al que está a tu lado. Cuidado, decirle. Estás caído. Decirle, por favor. Cuidado, estás caído. No te hagas el ídolo, decí. No te hagas la ídola. Estás caído. La Biblia lo habla. Estamos caídos. Y lo tenemos que comprender. Para enfrentarlo. Y lo tenemos que comprender. Para aprovecharlo. Esta condición, hermanos, en la cual nos encontramos. Yo digo, Señor, ¿por qué no terminó con esta condición caída en la cual nos encontramos? Nos agobia, nos molesta. Y lo vamos a leer. Es un estorbo. Y yo así en mi corazón sentí, primero que nada, ¿sabes qué? Te mantiene humillado. Ahí yo entendí. Si el Señor creía conveniente que nuestro cuerpo también tenía que haberse consumado la redención que ya existe en nuestro hombre interior. Ya existe. ¿Y cómo lo entendés? Por la lucha contra la condición caída. Porque en otro tiempo, tu condición caída no te resistías a ella, sino que te dejabas llevar por ella. Pero después viene la lucha. Y esa lucha de entender que querés del Señor, pero al mismo tiempo como que querés volver al fango, te mantiene humillado. Segundo, hace que no te creas el hiper, mega, ultra, archi, plus espiritual. De tener compasión a tu prójimo. Porque sos un hombre tomado en medio de los hombres. Y por último, te das cuenta que todo éxito que podés tener en relación a tu vida espiritual, la gloria es solamente para Él. Es un peregrinaje que Él lo estableció que lo tengamos que caminar así. Y la Biblia lo describe. Una vez le dijo a alguien, no recuerdo, sí, ¿verdad? ¿Y cuál es lo que es la diferencia entre ustedes, los que se creen, los buenos, los cristianos, y nosotros, si igual caen también en pecado? Y cierto, cierto, puede haber caída. Pero una cosa es caída y otra cosa es vivir caído. ¿Cómo te explico eso? Antes yo corría detrás del pecado. Una oportunidad para fornicar, una oportunidad para mentir, una oportunidad para hacer dinero mal habido, una oportunidad para todo aquello que la gente dice, no pierdas esa oportunidad. Pero ahora yo corro de eso, huí de las pasiones. Lo enfrento y me doy cuenta que estoy vivo. Pero en el proceso no podemos negar de que hay luchas y siempre van a estar ahí las luchas. No se sientan, ¿cómo les puedo decir?, en condenación porque hay luchas. Los únicos que tienen luchas con la naturaleza caída somos los que estamos vivos en Cristo. Lean lo que dice la Carta a los Romanos. Aunque vamos a estar viendo acá tres capítulos, que vamos a ver algunos pasajes, porque me voy a enfocar en la Carta a los Romanos, el capítulo 3, el 5, el 7. Vamos a estar recorriendo ahí unos versículos de estos capítulos. De hecho, ya pueden irse al capítulo 5 de la Carta a los Romanos. Vamos a ver ahí el primer versículo que quiero compartir con ustedes. Pero la lucha siempre va a estar ahí y no nos podemos estar sintiendo en condenación cada vez que nos sentimos seducidos, atraídos por el pecado, porque por la concupiscencia que muera nosotros somos seducidos. Lo que sí tenemos que sentirnos mal es si es que hay una caída. Entre paréntesis, hermano, hermana querida. No estaba en mi bosquejo, pero me viene al corazón decirte esto. Te conviene mucho más, mucho más. Tener a alguien a quien decirle, a quien confesarle, con quien abrirte. A quien decirle, estoy siendo tentado. Que tener que ir a abrirte, a confesar, he caído. Me explico, hermanos. Porque en el momento de la confesión, cuando hay luchas, uno le quita autoridad al maligno. Porque estás echando como un león rugiente, dice la carta del apóstol Pedro, buscando devorarte. Y ustedes se van a fijar, y voy a hacer una analogía, que cuando el león caza, especialmente a los búfalos, y por qué me llamó mucho la atención, porque en un momento dado la Biblia dice que tenemos que tener fuerzas como las del búfalo. Ustedes van a ver que el león jamás le puede cazar al búfalo si está así corporativamente protegido por la manada. ¿Qué hace el león? Lo aísla. Y como nosotros somos aislados en el mundo espiritual, cuando están luchas, así que ya no son tan luchas. ¿Por qué? Porque ya estamos entregados. Ya hay un deleite acá. Y cualquiera que es mirando, codiciando a una mujer que no es suya, ya adulteró con ella en el corazón. Es cuestión que se den las situaciones, que literalmente esté aislado físicamente, y se va a consumar esa caída que ya se aceptó en el corazón. Entonces, cuando uno repele esas situaciones pecaminosas que por las concupiscencias se suceden en nuestras vidas, ¿cómo las repele? Hermano, hermana, estoy teniendo esta lucha. ¿Por qué digo hermano, hermana? Hombre, decilen a un hombre. Como de repente, doy el ejemplo, ¿verdad? Yo me siento así en una lucha, y me voy junto a mi compañera de trabajo, que sé luego que ella está teniendo también conflicto con su marido, ¿verdad? Porque se sabe todavía en la oficina, y que de repente ya vino luego más, porque le está queriendo pagar con la misma moneda, ya vino más sensualmente vestida, y yo le confieso, vos sabés que estoy teniendo luchas con la mirada. Eso no es confesión, eso es una especulación, ¿verdad? Es como una búsqueda de tropiezo, ¿verdad? Es como, hey, aquí estoy. ¿Será que yo no puedo ser la moneda con la cual le pagás? ¿Me están entendiendo el ejemplo? Uno te puede abrir con una persona, no solamente incorrectamente de esa manera, sino que también puede ser incorrectamente. Yo como hombre me puedo abrir con un hombre, pero me voy y le digo a un hombre que no tiene temor de Dios. Déjate de hinchar esas cosas que pasan nomás luego. Déjate, si quieres, disfruta la vida. Mucha ayuda no me va a hacer ese tipo de consejo, ¿verdad? Si querés verdaderamente triunfar sobre toda esta tendencia pecaminosa que mora en nuestra humanidad caída, tenés que hacer alianzas sabias, amistades que convienen. Y más que nada, amistad con la palabra de Dios. Porque al final de cuentas, tu mejor consejero siempre va a ser el Espíritu Santo. Él te va a hablar por medio de la gente, pero la gente no te va a hablar nunca algo más profundo ni más poderoso de lo que la Biblia lo puede hacer. Pero es lindo tener compañeros, porque hay del solo, porque no va a haber segundo que lo levante. Y el Señor mismo cuando envió a sus discípulos, los envió de dos en dos, porque nos cubrimos. Es más difícil que se suceda una caída cuando hay un compañero varón, me parece que ya fuiste exageradamente cortés con esa señorita. ¿Me explico, hermanos? Eso entre paréntesis me vino al corazón y lo quise compartir con ustedes. Seguramente a alguien le va a servir. Me meto en el bosquejo de la predicación de hoy. Hermanos amados, Adán y Eva pecaron. Cayeron de su estado de justicia original. Decí conmigo, origen. ¿De dónde procedemos? Ellos procedían literalmente de la alfarería del Todopoderoso, el santo del cual su mano no hace nada corrupto. Ellos cayeron de esa situación original de justicia en la cual ellos fueron creados. Era una situación de privilegio emocional, era una situación de privilegio moral, era una situación de privilegio físico, a tal punto de poder estar desnudo y no tener vergüenza. Ellos cayeron de esa condición. Y esa condición a causa de la desobediencia, porque para que haya desobediencia, ¿qué tiene que haber primeramente? Mandamiento. ¿Verdad? No puede haber desobediencia si no hay un mandamiento. Pero cuando está el mandamiento, ahí sí existe la posibilidad de decidir obedecer o desobedecer. Bueno, ellos como seres humanos fueron y cayeron de la condición que tenían en un principio, una relación profundamente íntima con Dios. Al punto que literalmente ellos podían oír la voz de Dios, caminar con Dios, aprender de Dios, como si fuese que literalmente, literalmente estaban así como ahora nosotros podemos estar cara a cara. ¿Por qué? Porque en ellos no había pecado y podían tener el privilegio de tener esa profunda intimidad con su Creador. Pero se sucede la desobediencia. Voy a leer el primer pasaje que les quería compartir para hablar lo que acontece. A continuación, capítulo 5 de la carta a los romanos les dije que va a mostrar mucho ahí, versículo, les digo, el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, este es Adán. ¿Por qué es importante hacer énfasis en el hombre? Porque el hombre tiene la semilla, la esperma, del cual proceden todos los otros seres humanos. ¿Sí? Vuelvo a decir, la semilla del varón. Vos procedes de la semilla a un hombre. No importa si le conociste o no a tu papá, no importa la situación como se pudo haber desarrollado, aunque eso te pudo haber dolido o no, quiero decir que venís de un hombre. Sí o sí. Entonces, este primer hombre, este que fue hecho sin conscupiscencia, sin tendencia pecaminosa, él no tenía lucha como nosotros sí tenemos. Este hombre desobedeció a Dios y por este un hombre entró el pecado, es decir, la muerte. Y como todos procedemos de hombre, la muerte pasó a todos los hombres. ¿Y cómo corroboramos de que eso es cierto? Porque Jesús, el Altísimo, el Todopoderoso, su Santo Espíritu, que muraban en la perfección ahí en el Edén junto a Adán y Eva, le dijo, el día que ustedes desobedezcan, morirán. ¿Cómo entendemos que pasó el pecado a toda la humanidad? Porque toda la humanidad muere. por cuanto todos hemos pecado. La corrupción de la caída del alma, del cuerpo de Adán y Eva termina siendo transmitida a toda su descendencia. Se sucede un evento espiritualmente muy fuerte aquí. Voy a leer solamente una parte, siempre en el capítulo 5, una parte de cada uno de los versículos que voy a enunciar. Fíjense cómo se ve la delegación de la herencia. Fíjense lo que dice en el versículo 15, por ejemplo, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, continúo en el versículo 16, ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Versículo 17, por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Ojeo, me voy al versículo 18, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Versículo 19, por la desobediencia de un hombre, de un hombre, los muchos fueron constituidos también pecadores, desobedientes. Y podemos ver, y fíjense, la carta a los romanos en el capítulo 1 dice, el género humano no va a tener excusa porque el eterno poder, la deidad del Altísimo se hacen comprensibles de alguna manera, parafraseando un poco, las líneas de los pensamientos de Dios se pueden contemplar a través de lo creado. Por eso dice, nadie va a poder tener excusa cuando arranca el capítulo 1 de la carta a los romanos. ¿Y cómo podemos graficar esa expresión que está ahí en la carta a los romanos cuando ella inicia? Con este ejemplo, hay un hombre que es inmoral, este hombre inmoral se contrae con una enfermedad de índole sexual, una enfermedad venérea, él se junta con su esposa y esta enfermedad hace que esa criatura venga con una mala formación, que venga con un problema congénito. La pregunta es, ¿cometió un error ese niño para que venga desde el vientre de su madre con ese problema físico? No. ¿Quién cometió el error? El padre, el progenitor. Así funciona. Repito, decí conmigo, el padre. Es importante porque vos y yo tenemos un padre según la carne. Absolutamente todos, todos procedemos de Adán. A un Jesucristo, fíjense, Jesucristo en el Evangelio según San Mateo tiene una genealogía que va desde Abraham hasta el Señor Jesús hablando de un linaje real. ¿Por qué? Porque ahí le presenta como rey. En Mateo no habla directo a la obra porque le presenta como un siervo. En el Evangelio de Juan le presenta como Dios. en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y comienza a hablar desde la perspectiva o la lente, la cámara que toma el perfil de deidad de Jesús. Pero en el Evangelio de Lucas habla de su genealogía pero desde Jesús, no desde Abraham hasta Jesús, desde Jesús hasta Adán. ¿Por qué? Porque participa la mujer, porque él es el hijo del hombre, pero la diferencia es que no participa el esperma de José. aunque tiene por legalidad el nombre de José y por eso como era la esposa de José María cuando él nace y se cumple la profecía con el decreto del Imperio Romano él tiene que ir por obligación del decreto imperial a nacer en Belén. Hijo de José pero no de la semilla de José. ¿Por qué no de la semilla de José? Porque si no lo hubiese tenido también este pecado que vos y yo tenemos. Por eso él le dice Dios el Altísimo le dice de tu semilla le dice a la mujer vendrá uno que le herirá a la serpiente en la cabeza y la descendencia de la serpiente le herirá en el calcañar hablando con qué muerte él habría de rescatarlo. Es como una revelación progresiva que comenzaba digo avanzar a medida que las sagradas escrituras iban revelándonos de cómo había de sucederse eso que en el Génesis ya Dios lo anunció el inocente por los pecadores. ¿Por qué? Porque el pecador Adán el primer Adán su descendencia hizo que venga según él. Pero no me voy a adelantar en relación a lo que Jesús consumó para nosotros en la cruz del Calvario pero es muy importante que entendamos el principio legal puede haber mucha gente que no está de acuerdo con quedarse a pelear la guerra en Ucrania pero la cabeza de la autoridad es el presidente de ese país y él dijo nadie que tenga de 18 hasta 60 años puede irse del país tiene que quedarse a pelear le guste o no a esa gente te guste o no hay leyes espirituales que se pueden observar aún en el ámbito natural y que están ahí en la Sagrada Escritura para traer luz sobre la condición en la cual nos encontramos para que no agarremos condenación por la lucha que tenemos contra nuestra naturaleza caída para que no nos jactemos más de lo que conviene para que siempre dependamos de Dios no hay otra forma es la única forma que vamos a poder avanzar esta corrupción heredada está arraigada en nuestros corazones y alcanza a cada aspecto de lo que somos como personas nuestro intelecto nuestra voluntad nuestras emociones vuelvo a decir lean ese listado que en el primer capítulo de la carta a los romanos habla de como la gente entra en una carrera parece progresiva de lo que es un desenfreno donde dicen en un momento dado no solamente no solamente practican hechos vergonzosos se complacen entendiendo que son merecedores de juicio esto corrompe todo lo que somos en esencia como seres como seres humanos vuelvo a decir y yo que culpa tengo que que Adán haya pecado es un aspecto legal y lo puedes entender porque aunque no le conociste a Adán no le viste cara a cara tenés su fisonomía pecaminosa porque has pecado también en otras palabras te pudimos haber puesto a vos ahí en el Edén y hubieses pecado igual porque sos hombre no sos Dios forma nuestra lo que es nuestro intelecto nuestra voluntad nuestras emociones forma nuestra personalidad esto termina generando lo que somos en nuestra conducta del día a día hay gente que su voluntad está tan corrompida tan corrompida que ya llega a situaciones donde su conciencia parece como que ya fue adormecida al punto de que puede decir como la mujer de mala vida que hablan en el libro de proverbios que dice ella come se limpia la boca y dice no he hecho nada malo refiriéndose a la mujer adúltera no podemos echar la culpa al ambiente no podemos echar la culpa meramente a la crianza no podemos echarle la culpa a nuestra educación aunque son cosas importantes verdad los ejemplos que recibimos en nuestras casas todo eso tiene su implicancia pero el pecado más allá de los ejemplos y las educaciones que hemos recibido el pecado está en el corazón del ser humano capítulo 17 del libro del profeta jeremías fíjense lo que dice el versículo 9 engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso torcido que tiende hacia el error no te pido que levantes la mano pero aún cuando fuimos niños y estoy seguro que todos son hijos de Adán y van a entender lo que estoy hablando aún cuando fuimos niños sabíamos en más de una ocasión que estábamos haciendo algo incorrecto sabíamos igual lo hicimos qué sé yo robar la golosina el caramelo ahí en el en la despensa y así pudiésemos dar varios ejemplos y papá y mamá no te dijo anda que robar la golosina ahí del vecino estamos caídos hemos mentido mirando a la cara de la gente engañoso es el corazón más que todas las cosas hace falta pico que explique es perverso quién lo conocerá y Dios responde yo que escudriño la mente que pruebo los corazones para dar a cada uno según su camino miren lo que dice ahí el versículo 1 siempre en el capítulo 17 ahí cuando habla en relación a juda fíjense el efecto del pecado dice el pecado de juda escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante está esculpido está en la tabla de su corazón ¿entienden por qué la palabra dice en el libro del profeta Ezequiel que solamente Dios puede sacar el corazón de piedra y poner uno de carne para que le seamos sensible a él para que le podamos ser hijos para que podamos ser su pueblo y se ve toda la idolatría de juda de una de las tribus de Israel esto no significa que los seres humanos son tan malvados como lo podrían llegar a ser en su bondad Dios dejó aún en nosotros los seres humanos el conocimiento para poder distinguir lo que es bueno lo que es malo y también nos dejó la virtud de poder generar obras valga la redundancia virtuosas sin embargo esta luz que Dios permitió en nosotros que está ahí está limitada porque nuestro corazón está corrompido nuestras intenciones están corrompidas y y tan solo explica porque los hombres no son o se explica de esta manera porque los hombres no son todo lo malvado que podemos ser no llegamos a desarrollar todo el potencial de mal que está en nosotros esas líneas de pensamientos que se van en nuestra mente que decimos no pero como está ahí como hay cabida para que eso pueda llegar en un momento dado y posicionarse sobre las líneas de nuestros pensamientos cosa que no nos animaríamos jamás a hablar en público a no ser si estamos enfrente de un tribunal como le tocó a Ted Bundy un hombre que cayó pornografía en su mano en un momento dado de su adolescencia y era como él mismo dice en una entrevista que le aborda el doctor James Domson un psicólogo cristiano él dice que era pornografía liviana pero él dijo ahí en esa entrevista pueden encontrar en internet pueden ver él dijo que lo que más daña al hombre es la pornografía violenta fíjense fíjense lo perverso que es donde se mezcla el placer de la unión conyugal con violencia distorsionando por eso la Biblia dice cuidado tu lecho sea sin mancha sin contaminación sin lascivia porque aún en medio del vínculo conyugal en medio del pacto matrimonial puede haber lascivia que no le está dignificando que no le está verdaderamente haciendo sentir digno al otro sino que se siente usado que genera una sensación de suciedad como que se profana lo lindo lo lo bello del diseño este hombre mató y violó a muchas mujeres y él es entrevistado por el doctor J. Dobson estando ya en el pabellón de la muerte creo que estaba uno o dos días de su vida de ejecución él fue ejecutado porque la ley del estado creo que era de Florida observa que determinados crímenes pueden ser sentenciados con pena de muerte y estando en esa condición a poco de partir él comenzó a abrirse y contar la perversión que en su corazón se había gestado con una imagen pornográfica hermanos hombres mujeres de Dios que estamos aquí presentes ¿por qué creen que en el internet hay pornografía infantil ¿por qué? porque hay un mercado que consume es gente que en su corazón ya aceptó eso como un mecanismo de tender hacia una forma de placer un deseo engañoso un deseo perverso pero que está ahí mueve millones de dólares en el 99 yo estaba privado de mi libertad y había caído un ciudadano un hombre con ciudadanía alemana que había estudiado la legislación de nuestro país para venir y desarrollar material pornográfico infantil y no había nuestra legislación tipificado hoy estamos ya gracias a Dios ya en otra etapa la situación nos forzó porque a él no le tocaba a las criaturas él no hacía nada él solamente pagaba a gente adulta para que traiga a sus niños y para que se dejen llevar por todo lo que él inducía en medio de lo que se iba filmando hombres que vienen de sociedades donde vos y yo tal vez quisiésemos vivir cuando la Biblia dice que el mundo está bajo el maligno cuando la Biblia dice que el pecado entró a la humanidad te conviene creer que la voz de Dios es la que abra la verdad y el hombre es mentiroso porque si no de otra manera no vas a poder escapar de todo esto que te agobia que no agobia y que está ahí y que solamente se escapa de la mano del todo poderoso no hay otra forma en la cual el ser humano pueda huir de la condición corrupta en la cual se encuentra el corazón a causa del pecado heredado y no solamente el pecado heredado hemos practicado el pecado todos hemos practicado el pecado a medida que nos fuimos desarrollando algunos en mayor o menor medida pero hemos practicado el pecado y todos aquellos que creen que practicaron entre paréntesis y comillas menos pecados que no son tan malos hermanos esos son los que están en una condición mucho más peligrosa de perderse eternamente no sabemos si Ted Bondi se salvó le habrá predicado le habrá hablado del plan de salvación J. Dobson solo Dios sabe que hubo ese último instante como aquel hombre que estaba a un lado del Señor y dijo merezco esta condenación mas este ningún mal ha hecho acuérdate de mí y ahí minutos antes de partir el Señor le decía hoy mismo estarás conmigo en el paraíso porque la Biblia no dice perdono todos los pecados menos la violación de tantas mujeres y la muerte de las mismas para los hombres y amén hermanos que haya condenaciones de este índole porque la Biblia lo habla pero no me puedo extender hacia ahí porque se me va a ir el mensaje hacia otro lado la Biblia habla de pena de muerte pero aún en la muerte el Señor es misericordioso si hay arrepentimiento vuelvo a decir como aquel que estaba crucificado a un lado del maestro cuidado entre paréntesis y con comillitas de creerse buenos porque tal vez no practicaron todo el potencial de maldad que está en nuestra naturaleza caída porque hay maldad en la carne simplemente lo vas a poder entender se pudre se corrompe no se levanta de la tumba así lo vas a poder entender y por supuesto con tus experiencias del día a día te vuelvo a decir desde que empecé el mensaje de las luchas que tenemos de manera natural cada uno de nosotros con la condición pecaminosa hermanos sin lugar a dudas esa luz natural que el Señor permite es como una ley verdad de luz natural recalco que está en el género humano que parece como que es una limitante para que no seamos todo lo malo que pudiésemos ser es con otras palabras lo pudiésemos decir como dice la conciencia verdad que dice mismo acá en la carta a los romanos capítulo 2 versículo 15 que dice mostrando la obra de la ley escrita en nuestros corazones dando testimonio la conciencia de qué manera acusándonos o defendiéndonos los razonamientos que tenemos sobre los hechos que hayamos desarrollado esto está mal esto está bien cuando uno se va y como niño aún como niño y toca esa golosina y lo guarda en el bolsillo y se va y sabe que tiene miedo que le pillen porque si se le da si se dan cuenta que tocó él va a ser castigado y se va y en medio del temor de la dificultad que implica estar infringiendo él se va a ir y va a comer ay es un niño en la travesura hermanos hermanos por favor la vara no lo matará pero apartará sus pies del camino de la muerte no querramos ser más buenos que Dios por supuesto nos vamos a ir a patear a garrotear eso no lo va a sanar lo va a empujar a la delincuencia pero la corrección la justicia es necesaria Ecclesiastes 8 11 dice de una manera como los como el castigo sobre los transgresores no viene de manera pronta los hijos de los hombres están predispuestos interesados en hacerlo malo ¿cuál es nuestro peor problema que tenemos como sociedad? que la gente robe en todos lados se roba hay lugar donde se le corta la mano y se sigue robando el peor problema que tenemos es no entender que el pecado está en la naturaleza humana y que tiene que ser juzgado y que tiene que ser castigado el peor problema que tenemos como sociedad es la impunidad nadie tiene miedo de robar porque se pasa por debajo de la mesa digo algún soborno y la gente piensa que va a zafar pero no podemos zafar de esa manera de Dios recuerdan Jeremia 17 yo soy el que juzgo y pruebo los corazones para dar a cada uno según sus obras la gente no quiere tener en cuenta a Dios ¿por qué? porque esta es la condenación acá se desnuda el corazón de la gente que vive en pecado vino el mensaje se hizo carne el mensaje si el mensaje que desde el génesis se anunciaba la piel de aquel animal cubriendo la vergüenza de Adán y de Eva el cordero que se sacrificó en Egipto el sacrificio de Abel el cordero en los templos si vino se hizo hombre caminó las señales le seguían ¿y sabes que hicieron la gente? lo mataron Isaías dice la muerte fue asesinada perdón la verdad fue asesinada por eso dice Jesús cuando hablaba con Nicodemo en el capítulo 3 de Juan dice esta es la condenación la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas y no querían acercarse a la luz para no ser reprendidos la gente no se quiere acercar a la cuestión de la religión porque porque no quieren cambiar su vida porque saben que están haciendo mal les deleita estar en esos deseos corruptos pero solamente la intervención del Señor va a hacer que esa condición caída ya no tenga poder por tanto esta condición caída del ser humano coexiste en nosotros con esa esencia de luz que Dios permitió ahí para que no seamos todo lo malo que pudiésemos ser y cuál es la que va a prevalecer según las prácticas según lo que más hiciste si tu mamá te pilla cuando estaba robando ahí y te da un chachá por la cola posiblemente posiblemente no te va a agarrar la fiscalía de grande la policía o el sistema penitenciario qué absurdo que es que en los colegios se prohíban la Biblia pero en la cárcel sí se permita ¿por qué en la cárcel se permite? ¿por qué no se permite también en la escuela para que no lleguen a la cárcel? entramos en esa incoherencia ¿saben por qué? porque en la escuela están así y son el caldo de cultivo perfecto para el mercado de todo vicio en ese proceso de la adolescencia de la juventud es cuando son presas fácil ¿para qué? para la mentira del alcohol para la mentira de la fornicación que mueve millones de dólares en todo lo que es el mercado desde la pornografía los sistemas de moteles los abortos a nivel ustedes no saben los millones de dólares que mueve eso y para que haya un bebé que una mujer esté dispuesta a matar tuvo que haber habido fornicación eso no va a pasar en mi matrimonio con mi esposa ¿por qué? porque estoy deseando que venga en el vientre de mi mujer alguien deseado entonces en la escuela no en la cárcel sí la Biblia y tratan de impedir que la luz llegue a las personas es una guerra ¿y quiénes son? y son los servidores de la luz perdón de la oscuridad que tienen ropa de profesores que tienen ropa de servidores de ministros pero les sirven a la oscuridad oscuridad de la cual vos y yo no formamos parte pero la caída humana en su alcance y efecto hermanos lo ha abarcado todo no hay parte de nuestro ser no hay parte de nuestro ser que no o que se haya quedado sin ser afectado todo nuestro ser fue afectado esto se llama lo que el apóstol Pablo en la carta a los romanos capítulo 7 le denomina ley del pecado vamos a la carta otra vez a los romanos capítulo 7 les leo desde el versículo 18 atiendan lo que dice acá la palabra de Dios yo sé que en mí esto es en mi carne no mora el bien capítulo 7 de la carta a los romanos versículo 18 porque el querer el bien recuerdan esa luz que está ahí por supuesto que aquí el apóstol Pablo habla desde su posición ya de redimido ella tiene la regeneración pero también la gente natural lucha desde la limitación de su conciencia y la práctica excesiva de la tendencia pecaminosa cauteriza anula la conciencia en un momento dado recuerdan proverbios que le dije la mujer adúltera va y come o sea se va y se acuesta con un hombre que no es suyo se limpia la boca saben la figura que está describiendo y dice yo no hice nada malo eso ya tienen cauterizadas la conciencia como dice el último versículo del capítulo 8 del libro de proverbios dice esta gente literalmente ama la muerte entonces dice yo sé que en mí esto es en mi carne no mora el bien porque el querer el bien está en mí pero no el hacerlo ven esta dualidad parece una locura como el dibujito este de Tony Jerry que cuando aparecía el ratoncito bueno y el ratoncito malo que le decía al bueno no lo hagas y el malo le decía sí, hazlo ¿verdad? y está ahí el angelito ahí que le hablaba a Jerry ¿verdad? no lo quiero poner así de una manera infantil pero de alguna manera recrea lo que pasa todos los días en la vida de los que luchan contra la tendencia pecaminosa versículo 19 porque no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero eso es lo que termino haciendo eso hago versículo 20 y si hago lo que no quiero ya no hago ya no lo hago yo sino el pecado que mora en mí decirle al que está a tu lado no te dejes llevar por el pecado que está en tu carne te va a llevar a la corrupción y puedes morir antes de tiempo cuando digo antes de tiempo me refiero tendríamos que vivir 80, 70, 80 años y no llegará a eso versículo 21 así que queriendo yo hacer el bien hallo esta ley que el mal está en mí quisiese que no fuese así pero tenemos que ser conscientes de que es así y no alimentar ese mal que está ahí ¿y cómo se alimenta el mal que está ahí en nuestra carne? desobedeciendo ¿y cómo se vence al mal? obedeciendo así de sencillo no te compliques la vida ¿y qué es obediencia? mandamientos ¿y cuáles son los mandamientos? lee la Biblia y disfrutalo tu carne se va a resistir acabamos de leer cómo se resiste un hombre consagrado a Dios que vivía solamente para Dios ni mujer había tomado él era un hombre que estaba casado con la obra vivía respiraba dormía en todo lo que era el entorno de la iglesia y tenía luchas como vos y como yo nada nuevo ahí debajo del sol fíjense lo que dice el 25 gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios más con la carne atiendan lo que dice a la ley del pecado tienen que leer todo el contexto no está diciendo yo acá estoy bien estoy en paz con Dios si me fui nomás a fornicar ahí con la hermana fulana no, no está diciendo eso no está diciendo eso se me rebeló Dios lo anhelo entiendo que mi carne tiende hacia el pecado no hay cristiano consagrado que no entienda que su carne tiende hacia el pecado no existe todos podemos leer lo que dice Romanos capítulo 3 decir conmigo todos luchamos con el pecado Romanos capítulo 3 desde el versículo 10 fíjense acá el apóstol Pablo comienza diciendo como está escrito él trae porciones del salmo 14 del salmo 53 del salmo 5 versículo 9 salmo 10 versículo 7 del salmo 140 versículo 3 Isaías 59 salmo 33 proverbios 9 versículo 10 él trae todas estas porciones de la Biblia y dice lo que ya estaba escrito no hay nada nuevo debajo del sol gente no hay justo ni aún uno no hay quien entienda no hay quien busque a Dios que es lo que está queriendo decir aquí fíjense cuando estás en tu carne es imposible tener una vida justa tu carne es egoísta cuando estás en la humanidad caída es imposible que entiendas lo espiritual todo lo contrario vas a leer lo espiritual y vas a decir como en el capítulo 9 cuando la carta a los romanos dice bueno si Dios es el que mueve todas las cosas ¿por qué inculpa? ¿quién pudo resistir? ¿quién eres tú para que alterques contra Dios? responde ahí la Biblia las cosas de Dios se van a entender de una manera espiritual no hay quien entienda consecuentemente esta es una gente que tiene muerte espiritual no hay quien busque a Dios cuando estás en tu humanidad caída es una vida sin justicia sin entendimiento sin Dios versículo 12 todos se desviaron a unos se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno hay gente que hace lo bueno ¿verdad? estamos hablando de un bien espiritual por una comunión con Dios por medio de Jesucristo recuerden más gracia doy a Dios por Jesucristo no hay ni un justo todos se desviaron se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno sepulcro abierto de su garganta con su boca engaña veneno de haste hay debajo de sus labios su boca está llena de maldición y de amargura recuerdan de la abundancia del corazón habla la boca recuerdan 17 capítulo 17 de Jeremia corazón es lo más engañoso y perverso que hay cuando está diciendo su boca está llena está diciendo su corazón nada en maldición destila amargura es la condición humana sin Dios desde el Génesis posterior a la desobediencia versículo 15 sus pies apresuran para derramar sangre quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz fíjense por favor lo que dice el versículo 28 no hay temor de Dios delante de sus ojos saben lo que es temor de Dios hermano temor de Dios según el capítulo 8 versículo 13 del libro de Proverbios es aborrecer el mal el principio de la sabiduría a partir de donde vos podés decir esta es una mujer sabia este es un hombre sabio saben cuál es es temor a Dios y el temor de Dios es simplemente esto aborrecer el pecado pero se le aborrece el pecado desde tu naturaleza humana pregunto no porque la naturaleza humana quiere pecado se aborrece el pecado desde tu naturaleza espiritual por eso dijo gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro siempre hay en la carta a los romanos capítulo 5 habíamos leído solamente una parte de estos versículos estamos terminando fíjense lo que dice ahora había leído el versículo 12 leo ahora todo el pasaje bíblico desde el versículo 12 capítulo 5 la carta a los romanos por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte así para que se haga evidente la muerte pasó a todos los hombres ¿por qué? porque todos han pecado versículo 13 pues antes de la ley había pecado en el mundo pero donde no hay ley no se inculpa de pecado atiendan lo que dice antes de la ley la ley viene muchísimo después de Adán pasa Noé ¿verdad? llega Moisés aparece la ley pero la gente moría y no resucitaba entonces dice antes de la ley había el pecado en el mundo se notaba el juicio de Dios moría la gente diciendo que hay en nosotros una esencia de eternidad ¿por qué? porque somos imagen del eterno y puedes ver después de Babel cuando se dispersaron las naciones cada uno se fue por el idioma porque la gente se había puesto de acuerdo para desobedecer a Dios cada uno llevó esa forma de culto de saber de que hay una vida después de esta pero lo vivieron en rebeldía a Dios lo vivieron desde su naturaleza caída entonces en ese contexto podemos ver que el pecado está en toda la humanidad no había ley pero la gente moría pero no se podía inculpar o sea no se podía hacer todavía el juicio o sea todavía no podía aparecer Jesús porque Jesús es juicio recuerdan capítulo 9 de Juan cuando le adora aquel hombre que había nacido había nacido ciego ni el ángel recibió la oración de Juan no le decía adora a Dios yo soy tu consiervo ni Pedro recibió la oración de Cornelio capítulo 10 del libro de los hechos no soy un hombre igual que vos a Dios hay que adorar Jesús había dado vista a un hombre que había nacido ciego y se encuentran en un momento dado las sagradas escrituras le dicen que él le pregunta ¿crees en el hijo del hombre? ¿quién es señor para que crean en él? está delante tuyo se postró y la adoró capítulo 9 del evangelio según San Juan y él dice esto para juicio he venido y tenía que venir la ley para que entendamos que el juicio de Dios se estaba consumando continúo no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán ¿por qué? porque Adán le dijo no hagas esto y lo hizo y la gente que seguía muriendo moría aunque tenía la ley escrita en su corazón su conciencia Adán el cual es figura del que había de venir un hombre sin tendencia pecaminosa pero no un hombre más el hijo del hombre recuerdan la revelación progresiva capítulo 7 versículo 14 del libro del profeta Isaías la doncella la virgen dará a luz recuerdan como eso ya le anunció a Eva diciéndole de tu semilla de tu óvulo no va a participar varón vendrá uno que herirá la serpiente en la cabeza un hombre sin conscupiscencia no procedía de la semilla de Adán pero el don continúo leyendo no fue como la transgresión porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos abundaron mucho más para los muchos la gracia y el regalo de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo ¿entienden aquí cuando la gente dice ah yo entonces voy a tener la culpa de Adán si sos un pecador pero bueno supongamos que no es así escucha esta parte de las buenas nuevas el tema de Adán le da sentido a la esperanza ¿cuál esperanza? si un hombre pecó pero un hombre no pecó y en él en él tenés perdón de lo que vos si pecaste nos da gusto cuando te dicen te inculpan el error de otro pero hermanos entendamos los pecadores para entender que la figura es te imputan la justicia de otro por el mismo principio espiritual continúo leyendo y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación pero el don el regalo de Dios ¿verdad? vino a causa de muchas transgresiones para justificación ¿qué quiere decir? vino la ley y Pablo decía si la ley no dijese no codiciará yo iba a estar así pensando yo no hago nada malo sí acá en mi mente ya le desnudé a la hermana fulana y acá yo ya le tuve a todo el mundo acá en mi cama ¿verdad? pero yo nunca lo hice no, 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 no la ley dice sos adultero sos adultera abundó el pecado abundaron las transgresiones pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte mucho más reinará en vida por uno solo Jesucristo los que reciben en la abundancia de la gracia y del don el regalo de la justicia de Dios así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida ¿por qué? porque resucitó en vida ¿lo crees? ¿lo crees en verdad? porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores así también por la obediencia de uno este es nuestro Señor Jesús los muchos serán constituidos justos dice la palabra de Dios versículo 20 pero la ley se introdujo para que el pecado abundase ¿qué? la ley te dice anda fornica la ley te dice no fornicarás ¿y cómo que por la ley para que el pecado abundase? para que existiese ¿qué cosa? conocimiento conciencia de pecado de la mano del Espíritu Santo para que viniese el Espíritu Santo y te confronte Él te convenza de que sos un pecador para arrepentimiento entonces la ley vino para que el pecado abundase más cuando el pecado abundó vino Jesús lleno sobreabundado en gracia versículo 21 para que así como el pecado reinó para que así como el pecado reinó para muerte así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro la única forma no hay otra forma el único camino el único remedio para no ser arrastrado por nuestra condición humana caída que aun cuando ama ama desordenadamente cuando le priva a sus hijos de una disciplina de una corrección de un alto hasta aquí que aun cuando ama ama pecaminosamente te quiero si nos amamos que tiene de malo que tengamos relaciones que aun cuando ama dice mis hijos están pasando hambre tuve que robar verá que se pone difícil aunque podamos tener compasión va a tener que pagar porque no robarás la única forma de escapar es por el nuevo nacimiento es cuando somos regenerados cuando el Señor transforma nuestra condición interna espiritual y nos lleva en un progreso de santificación es como que nos vamos nutriendo es como que vamos aumentando nuestra confianza es como que vamos como cual árbol teniendo fruto que les quiero decir lo que estás oyendo es una enseñanza obedecela crees en verdad crecer no hay crecimiento espiritual sin obediencia a la palabra Jesús dijo si me amáis guardad mis mandamientos entonces enseñanza obediencia igual a madurez madurez es agarrar el vehículo no tenemos otro barón este es aunque se vaya desgastando el hombre exterior el interior se renueva día a día no tengas reparo en que se vaya desinflando el hombre exterior va a morir no más ustedes son jóvenes están ahí en la plenitud y no van a entender de repente pero cuando ya pasa esa línea de los 40 como en mi caso ya no corro igual ya no corro igual tengo fuerzas todavía pero no corro como si juego carrera difícilmente legal te hace pensar porque piensan que dicen si te invitan a una fiesta y a un velatorio anda al velatorio hay reflexión en que sentido morimos hemos pecado solo en cristo no hay otra fe no hay otra buena noticia no hay otra forma de tener expectativa de vida eterna sino solamente por la tumba de Jesús vacía no hay no somos una religión más de las tantas no es una religión es Dios que vino se hizo hombre y su justicia nos imputó por su tumba vacía y por la fe de creer que murió a causa de nuestras tragresiones ahí somos libres nos ponemos en pie amén alguien puede decir amén vamos a cantarle al Señor Él es bueno con nosotros le ruega al Espíritu Santo que esta palabra te sirva más que nada para recuerdan el que hizo que estemos en esta condición caída para mantenerte humillado para que tengas compasión por tu prójimo porque cuando alguien te viene y te dice vos sabes que estoy teniendo la lucha y vos le decís ¿dónde peor será? yo también y para que en medio de nuestras victorias digamos solo a Él sea la gloria la gloria Gracias por ver el video